Todas las informaciones incluyendo todas las reglas que tienen detalles pueden ver en el Facebook de Heineken o en el Facebook de Ultimate Fan Aruba Ultimate Fan Aruba nos va a poner todas las informaciones Nos nos va a share el video en el post, no te queda privada Es único, es un ganador y de vez en cuando nos va a approach a gente que está submetiendo videos para que no nos pongan para que no haya una idea de lo que está pasando pero se trata estrictamente que permiso de personas que ponen videos Por eso nos quieren ser creativos y no se comprender que no se quiera si no se quiera online por eso nos quieren ver que no se quiera en la privacidad de género Unicamente si van ganan, automáticamente el video nos lo quieren hacer claro para mostrar a quien es el ganador Nos tienen las dos apps sobre el Facebook www.ultimatefanaruba.com y en el nombre de estas informaciones y en el nombre de estas informaciones y en el nombre de estas informaciones y en el sitio web y en el nombre de estas informaciones y para Android users y en el nombre de estas informaciones 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 que nos lo pueden hacer mucho con ellos entonces asegúrate que no se ve la check ID cuáles son los años una otra cosa que me he mencionado que es importante vamos a estar inscribiendo en Europa y vamos a tener una visa válida para poder rentar en Europa entonces para días de día 6 para día 23 no se te vuelan no te voy a tener un tiempo para poder rentar la visa entonces eso es importante que podemos necesitar para rentar en la visa no seré hija de la boteca pero la parte de la visa te queda en el mes gracias